En primer término saludar a los estudiantes y las estudiantes del mundo global, el Activo Dictorian que ustedes desarrollan en este año 2020. Hemos dejado atrás el tema de la economía global y ahora corresponde realizar el estudio conceptual de otra unidad temática cuyo título es el cambio climático. El objetivo de esta clase es analizar y reflexionar acerca del concepto y desarrollo del cambio climático para enfatizar en algunas soluciones que entrega la ciencia frente a estos profundos cambios que están ocurriendo en el clima actualmente. El cambio climático se define como las profundas transformaciones que sufre el clima tanto a la escala local como mundial en cuanto a todos los elementos del clima, vale decir la temperatura, las precipitaciones, la humedad relativa desde el aire, la presión atmosférica y los vientos. Estos cambios pueden tener causas naturales y lo que se ha evidenciado es que también está originado por la acción antropogénica. Es decir, los seres humanos tras el uso irracional del medio ambiente y los riegos naturales también están provocando estos cambios que alteran el clima de la Tierra. Cabe hacer notar que a escala geológica del tiempo, el clima siempre está cambiando por procesos naturales. Al respecto, dos ejemplos. Hace millones de años, un gran asteroide impacta con la Tierra, provoca profundos cambios en el clima en cuestión de años y eso provocó la desaparición de los grandes reptiles de la faz de la Tierra y con ello el inicio de un nuevo ciclo geológico y más aún de la flora y fauna del planeta Tierra. Estudios recientes demuestran que en el Amazonas, que es una zona muy cálida, con una selva exuberante, que existen morrenas. ¿Qué son las morrenas? Son restos, es la roca, que fueron erosionados por la acción glaciar, es decir, de los hielos. Y eso demuestra que en el Amazonas, en algún momento, hubo un clima totalmente distinto al que existe en la actualidad. Asimismo, en la Antártida, que es un continente, existe evidencia que bajo la carota de hielo y el suelo de la Antártida, existe petróleo. Y eso es combustible fósil, es decir, combustible generado por la descomposición de restos de vegetación. Ejemplos como los anteriores abundan. Por lo tanto, sí, el cambio climático es un proceso natural. El punto es que el cambio que se aprecia en el clima en la actualidad es tremendamente brusco. Y eso es lo que están estudiando los científicos para saber por qué se produce este aumento de la temperatura general de la Tierra de forma tan violenta y brusca. En definitiva, las teorías científicas frente al cambio climático se refieren a aspectos naturales que provocan el cambio climático que se observa actualmente como erupciones volcánicas, incendios forestales naturales, entre otros, y también a ciclos solares de irradiación hacia la Tierra. Lo más relevante es que en los últimos años, preferentemente después de la revolución industrial, y con más énfasis, desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, la Tierra presenta un aumento general de la temperatura de manera exagerada. Y le cabe a las emisiones de CO2 provocadas por la industrialización la responsabilidad de generar lo que se conoce como el efecto invernadero. Es decir, estas emisiones provocan una capa a nivel global de smog que impide la irradiación del Sol hacia la exósfera. Y con ello, entonces, se genera este efecto que provoca el aumento de la temperatura general de la Tierra. Otro proceso que ha influido a esto es el deterioro de la capa de ozono por el uso de los clorofluorocarbonos en la refrigeración. Esta capa detiene los rayos ultravioleta y los rayos infrarrojos provenientes del Sol. Entonces, estos rayos solares dañinos pasan directamente hacia la atmósfera y también provocan el aumento de la temperatura general de la Tierra. Los científicos están divididos parcialmente con relación a estas teorías científicas, ya que algunos de ellos son negacionistas frente a que el CO2 influye en el aumento de la temperatura general de la Tierra. Y piensan que es solo producto de un proceso natural que ha ocurrido a escala geológica del tiempo. sin embargo, estadísticas evidenciadas en publicaciones científicas nos plantean que gran parte de los climatólogos piensan que el aumento de la temperatura general de la Tierra, que está llegando a un punto crítico, es causada por las emisiones del procesamiento de los combustibles fósiles en nuestros hogares, en las industrias, en los automóviles. Ahora bien, los países que más emisiones emiten hacia la atmósfera son China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Alemania e Irán, y a ellos les cabe la primera responsabilidad para detener este aumento de la temperatura general de la Tierra y con ello a mejorar el clima y los cambios que están ocurriendo a escala global. El cambio climático origina una serie de problemas y efectos que están en el nivel geológico, ecológico y para el funcionamiento de la sociedad también en los aspectos socioeconómicos. En este sentido, los países que tienen zonas costeras de baja altura tendrán que invertir para adaptar esas zonas a la subida del nivel de los mares. Se pierde además la capacidad de trabajo debido al aumento de las temperaturas. Los conflictos bélicos aumentarán debido a que los pueblos y países lucharán ahora para acceder a los recursos limitados, tal es el caso del agua. Las poblaciones enteras pugnarán para acceder al agua potable. Disminuirá la productividad de las cosechas. Los precios de los alimentos básicos de consumo habitual tendrán a subir porque la producción tendrá un mayor costo. La pobreza será mayor debido a fenómenos meteorológicos extremos. Y finalmente, la propagación de enfermedades por el aumento de la temperatura será de mayor recurrencia, tal es el caso de las pandemias. Las universidades, los científicos, en todo el mundo, nos plantean una serie de acciones de mitigación y adaptación para lo que se nos viene como producto del cambio climático. Entonces, todos los seres humanos, las empresas, los estados, las familias, las personas, tendrán que realizar obras de mitigación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Como por ejemplo, desarrollar y disminuir la huella de carbono propia, a través de la eficiencia energética en el hogar, en las empresas, en los servicios públicos. Usar energías renovables, como la energía eólica y la energía solar. Tender a la electrificación industrial y dejar de lado el motor de combustión interna a base de petróleo. El transporte público deberá ser más eficiente para dejar el automóvil en los hogares. Y este transporte público deberá ser eléctrico. Además, se debe fomentar el uso de la bicicleta y de las ciclovías. Se debe cobrar altos impuestos por el uso del carbono y debe haber un mercado exigente para las emisiones. También la academia nos propone obras de adaptación como acciones para reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático. En este sentido, se plantea la reubicación de los barrios industriales en lugares más seguros y de mayor aireación. La restauración paisajística y la reforestación de amplios sectores deforestados. Se exige el cultivo flexible, rotativo y variado ante las catástrofes naturales. Todos los países deben desarrollar la investigación sobre catástrofes climáticas y sus consecuencias. Y hacer conciencia que esto es un grave problema para la humanidad. Y se proponen medidas de adaptación relacionadas con la prevención y la precaución frente a este cambio climático. Entonces, el Estado, la empresa privada, las familias y las personas, tenemos una gran responsabilidad para disminuir los efectos y las problemáticas relacionadas con el cambio climático. Desde la década de 1990, es que la Organización de las Naciones Unidas y una gran cantidad de organismos no gubernamentales ONG porque, preocupados por el tema del cambio climático y el aumento de la temperatura general de la Tierra, es que se están organizando a través de diversas conferencias relacionadas con estos temas. Destaca entonces, en 1998, el Tratado de Kioto y, en el año 2015, la COP21 en la ciudad de París, en Francia. Estas conferencias a escala planetaria, en donde participan los principales países y líderes del mundo, han previsto que el año 2050 es el punto de no retorno. y, frente a eso, tenemos que disminuir el aumento de la temperatura general de la Tierra para impedir que los cambios climáticos que se están generando sean catastróficos para la humanidad. En forma paralela, la academia, los científicos, han introducido conceptos fundamentales que nos permiten tender a aquello. De esta manera, entonces, el concepto desarrollo, que era un concepto puramente económico, durante la década de 1960, los países crecían económicamente y, como consecuencia de este crecimiento económico, se desarrollaban conceptos que han cambiado radicalmente a través del tiempo. De esta manera, el concepto de desarrollo económico mutó, en la década de 1980, 1980, al concepto de desarrollo humano. De tal manera, entonces, que, para medir el desarrollo de los países, desde esa década, ya se planteaban aspectos económicos y humanos que indicaban si los países eran desarrollados o no. sin embargo, más recientemente, es decir, a partir de fines del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI, se han introducido dos nuevos conceptos tendientes a los aspectos relacionados con la ecología y el cuidado del medio ambiente. Entonces, a fines del siglo XX aparece el concepto de desarrollo sustentable, que nos plantea la idea de que hay desarrollo sólo si, al utilizar los recursos naturales e intervenir el medio ambiente, se realizan obras significativas de mitigación para impedir que la acción humana para satisfacer necesidades básicas deteriore el medio ambiente. Finalmente, en la actualidad, el concepto que se usa es el de desarrollo sostenible. Es decir, para medir el desarrollo de los países, se utilizan conceptos económicos, sociales, humanos, relativos a la ecología y al medio ambiente, y también referido a lo sostenible de la sociedad, como, por ejemplo, la intervención en esos países de conceptos básicos como la equidad de género, el acceso fácil a este desarrollo de las personas con capacidades diferentes, y, principalmente, aspectos referidos a la educación para la paz. Es indudable que el desarrollo sustentable y el desarrollo sostenible, controlado y medido de manera eficiente y eficaz, será una contribución para impedir el aumento de la temperatura general de la Tierra y, con ello, el cambio climático. Gracias. 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 Gracias.